Un feliz y bendecido día para mis amigos y hermanos. Durante el mes de abril estamos estudiando cómo el Espíritu Santo nos guía y nos ilumina. Iluminados por el Espíritu Santo. Y hoy, 4 de abril, nuestra meditación lleva por título, Acuda a la Fuente de la Luz. Antes de leer el pasaje bíblico, oremos juntos para que el Señor sea quien nos hable. Amante Padre Celestial, es a través de los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que acudimos a ti para agradecerte por tantas bendiciones, porque tus misericordias se renuevan cada día en nuestra vida. Y ahora, al aprestarnos para disfrutar de nuestro pan cotidiano, pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos redargulla, nos enseñe el camino a seguir, y nos dé un espíritu dócil y dispuesto a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos preciosos de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. El texto bíblico para hoy, 4 de abril, está en el Salmo 119 y versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, versículo 130. Hay, a veces, hombres de capacidad intelectual, mejorada por la educación y la cultura, que no alcanzan a comprender ciertos pasajes de la Escritura, mientras que otros que no tienen instrucción, cuyo entendimiento parece débil y cuya mente no está disciplinada, comprenden su significado y hayan fuerza y consuelo en aquello que los primeros consideran tedioso o pasan por alto como si no tuviese importancia. ¿Por qué es esto? Me ha sido explicado que estos, los sencillos, no confían en su propio entendimiento. Van a la fuente de la luz, aquel que inspiró las Escrituras y con toda humildad de corazón, piden sabiduría a Dios y la reciben. Hay minas de verdad que ha de descubrir todavía el investigador ferviente. Cristo representó la verdad por un tesoro oculto en el campo. No está en la misma superficie. Debemos cavar para encontrarla. Pero nuestro éxito no depende tanto de la capacidad intelectual como de nuestra humildad de corazón y una fe que se vale de la ayuda divina. Sin la dirección del Espíritu Santo estaremos constantemente expuestos a torcer las Escrituras o a interpretarlas mal. La lectura de la Biblia muchas veces no reporta provecho alguno y hasta puede causar un desafío positivo. Cuando la palabra de Dios se abre sin reverencia ni oración y los pensamientos y afectos no están fijos en Dios ni armonizan con su voluntad, el intelecto es enturbiado por la duda y el escepticismo se fortalece aún con el estudio de la Biblia. El enemigo rige los pensamientos y sugiere interpretaciones que no son correctas. Cuando los hombres no tratan de estar en armonía con Dios en sus palabras y acciones, por sabios que sean, están expuestos a errar en su comprensión de la Escritura y es peligroso confiar en sus explicaciones. Cuando tratamos verdaderamente de hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo toma los preceptos de su palabra y hace de ellos los principios de la vida y los escribe en las tablas del alma. Son únicamente los que siguen la luz ya dada quienes pueden esperar recibir una mayor iluminación por parte del Espíritu. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 309 y 310. Y dice nuestro pensamiento de la palabra de Dios, la promesa del Señor en el Salmo 42 y versículo 8. He aquí la promesa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 42.8 Amén. 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 Amén.